¡Eres la bola de allá! ¡Cobre una bola de accidente! ¡Cobre un tiempo a que va a dar y dale a la gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale a la gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale a la gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale a la gol! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!